Hablando de la teoría del arbolito navidad, que ya no se arma más. Que ya no se arma más. ¡Manabel soy yo! ¿Quién le manda un saludo a Manuel? No manda un saludo a nadie. Encuentro. En arco. En acción. Eso era. ¿Cómo lo encuentras en acción? ¡Chin! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Esta es una foto de encuentro! En acción. Ya la vi editada, ya la vi editada. Ya la está, ya está. Este es el que sale especial de navidad. Como te encuentras en acción especial de navidad. O sea, Santa Claus es... ¿Santa Claus? Es una intermedio de publicidad. ¡Valentine! ¡No! ¡Valentine! 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 Un loco que ni siquiera sabe en inglés. Así que son... ¡Valentine! ¡Másicos! ¡Másicos! ¡Valentine! 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 Padre! Padre de, hijo. Padre de, hijo, mi padre... Padre de, hijo, mi padre. Padre de, hijo... Padre, hermanito. Un veinticin... Un veinticuatro a la tarde. Una, sanguches de migas, la otra, pelas frutas para la ensalada de frutas, y vos me raso las bolas, como sufrí. Hoy, Motón Cuentos en Acción, especial de Navidad, 24, 22, 30 horas, nos trae a Bahía. Esta vez, no osamos de ruta ni moto, simplemente, como un motero bahiense, paso a las fiestas. Llegan más las 12, ¿cuántos faltan para las 12? 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 No sabemos cuántos faltan para las 12, pero ya casi que estamos. ¿Qué pasa? ¿Están apurados por que lleguen las 12? ¿A qué creen que sean las 12? Están desesperados, desesperados que lleguen las 12 para tirar cohetes, no aguantan más, no aguantan más, no aguantan más. Ya tienen que ser las 12 para reventar todos esos cohetes que tienen. Y nosotros vamos a filmarlo, vamos a estar ahí, en otro capítulo más. En otro capítulo más. ¿Y qué más? ¿En acción? En acción. Muy bien. ¿Qué programa es este? ¿Especial de Navidad? ¿2112? No. ¿No tomaste y ya estabas mamada? ¿En qué año estamos? ¿Y el de qué año vivimos? ¿2008? ¿2008? Muy bien. ¿Entonces? ¿Navidad? ¿Especial Navidad? ¿En el 2012? ¿No? Sí. No sé cómo era. ¿Motoencuentros en acción? ¿2008? No. No. Vamos a vueltas. Te lo doy a decir una sola vez esto ocurrido. O sea, si vos lo repetís en la cámara. Claro. ¿Motoencuentros en acción? ¿Especial de Navidad? ¿2012? ¿Sí? ¿Motoencuentros en acción? ¿Navidad especial? ¿2012? ¿Ah? ¿Qué año? ¿Por qué, Julián? ¿Sí? Sí, no tiene cuenta de la presentación. ¡Ah, ¿qué hay que irte ahí en el 2012? Para que te equivoque. ¿Egual era edición especial o especial edición? ¿U lo que era? ¿Capítulo especial o especial capítulo? Especial. ¿Qué? ¿Edición? ¿O capítulo? ¿Capítulo? Ah, no sé. Ya sé. Cintia, ¿cuánto faltan para las 12? Diez minutos. ¿En otro capítulo más? ¿De? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué programa sos fan vos? Que seguís por internet lo que hacemos. De... Algo relacionado con la moto. Eh... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Más platices? No, moto encuentros en acción. Oh, moto encuentros. Oh, lo vi otro día atrás. Faltan diez minutos para las dos. Todo listo para que van de moto encuentros en acción. Rinde con la familia Bayense. Mira ahí, mira ahí. Eso suena a fans, eso suena a fans. Cinco. Cinco para las doce. En otro capítulo más, eh. Especial de navidad. ¿Qué año? Dos kilos. Bien. Treinta y nueve. ¡Puñada! ¡Dale! ¡Puñada! ¡Puñada! ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿De cuánto? ¡Diez! ¿Cuánto qué? ¡Nueve! ¡Tres, dos, cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Nie! ¡Suegems! ¡Nie! Ahora lo último. ¡No! ¡Uh! ¡Muy bien Magical! ¿Más? ¡ pierwsze... ¿Dónde está? Un andine que se puede hablar. Una Hola David. ¡Vamos a tirar a los cohetes! Vamos a ver los juguetes. Vamos. ¿En qué? ¿En dónde? En María Plata. ¿En otro capítulo acá? En los juguetes. Agarro, agarro. Una amargura, boludo. Me dijeron que había juguetes acá. ¿Dónde están los juguetes? Allá hay uno. No hay juguetes, boludo. ¿Cómo que no hay juguetes? Me dijeron que iban a tirar todas las cuadras y iban a tirar cohetes. Me trajeron engañado. Me trají todo porque me trajeron engañado. Me abrí fraco, miraba ahí a filmar el especial de navidad. No sabía lo que era jugar. Terrible. Con la camarita. Cuando encuentras en acción, faltan raras. 12. Nos vamos a ver los juguetes. Todavía no vi un juguete. Rajemo. ¿Rajemo? Rajemos. 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 Largá los juguetes viejo. Traé los juguetes. Dale a los pibas que traigan los juguetes. La botella necesito para esto. Quejémonos. Quejémonos. ¿Qué pasa con los juguetes? No hay nadie, loco. Está un paciente. Es pobre. Ni un juguete, nadie. Por fin uno, loco. Un�acado, eh. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sin duda, no. Gracias, no. Gracias. No hay nadie. Tuve. Salud Chin 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 chin, el salud es para La comida El chin chin es para el brindis Mira que cada cosa tiene su cosa